Se anuncia la inminente apertura del nuevo hospital de pandemias, el hospital de Valdebebas. Genera muchas incógnitas. Primero, la necesidad de este hospital. ¿Realmente era necesario gastar 50, 60 o 70 millones, no sé al final lo que costará, para hacer este hospital cuando teníamos absolutamente abandonada toda la atención primaria y la contratación de rastreadores o el refuerzo de todas las plantillas? ¿Era realmente necesario construir un hospital que no sabemos muy bien cuál va a ser su futuro, fuera de la necesidad puntual que puede haber, en breve, de camas para acoger a los miles y miles de afectados por COVID? Y una pregunta que me viene siempre a la cabeza. ¿Con qué personal se va a cubrir? ¿Se va a volver a desmontar la atención primaria más de lo que ya está para cubrir este hospital? ¿Se va a trasladar a médicos de los hospitales para atender este hospital? ¿Si se trasladan, en qué situación quedarán los hospitales de origen? Porque las plantillas están muy ajustadas y en todos los hospitales hacen falta. ¿Se va a contratar nuevo personal? ¿Cuando ya se han marchado y se les ha dado la patada para que no se les contratase en mayo? Realmente muchas incógnitas, muchas dudas y, desde luego, pocas certezas. Y lo que me temo es que el decreto que permite militarizar y movilizar obligatoriamente al personal se va a utilizar en la Comunidad de Madrid, a pesar de que su partido, el Partido Popular, el que gobierna la Comunidad de Madrid, votó en contra de este decreto en el Congreso. Un sinsentido, porque nos vemos abocados a la movilidad forzosa del personal para abrir una estructura que realmente tiene, no sé, poca necesidad de abrirse en este momento. Yo creo que sería un error serio aplicar ese decreto en la Comunidad de Madrid y movilizar forzosamente al personal. ¡Gracias!